Vuelva a totales... No se va a ver nunca el video de hoy... Estoy grabando... Routing... C10... C10... Routing... 2526... Routing... 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 Empieza a perder... Routing... Routing... Y esta sigue sin piña... Ya, hasta me termino de voltear... Routing... 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 Plenty quinientos... Routing... T 200... R shifts... A planting... Y hay esta peña novedad... Listo, me volve a pegar... Ahora... Ahora vamos a poder por ahí manejar el mouse, no, este pucho quedó ahí y no, no lo vemos.